Entonces, algo que tal vez no sepan de mí es que imito voces y quiero que etiqueten a Lalo Garza, por favor, etiquétenlo para que reaccione a este bello talento. Soy Marge Simpson. ¡Homero! No me mires hasta que me ponga mi corcho otra vez. Señor doctor malvado tocino para ti. ¡Ah! ¿Con qué te crees mejor que Elmo, eh? ¿Qué tiene que hacer una manioneta para conseguir un buen café aquí? Ese Elmo, sí. ¿Hoyito? Ah, soy Mickey Mouse. Busca, busca, Mickey Mouse. O algo así. ¿Y Perry? Así estuvimos cantando. Tiempo. La vida. ¿En serio quieren que me lleven? No sé, que no soy el mejor, pero... Bastante bien, bastante bien. Tampoco no sé, no sé rieron, no sé echar una carcajeada. He estado observando que Eduardo Garza ha estado reaccionando a personas que están imitando, y ya que mis seguidores me lo pidieron, pues aquí está. Mi sacrificio entrará en el volcán. Sí, súper bien. Entonces los dioses amistosos se comerán el sacrificio. ¡Mmm! Oye, qué rico. Gracias por el sacrificio. Bien. Harry Potter. El niño que vivió... ...viene a morir. En ese momento, él sintió el verdadero terror. ¿Podrá Goku derrotar a Cell y salvar el universo sin que Krillin muera? Bien. Te hacen despiertas. Los envié a dormir. Vamos a robar el rayo minimizante del laboratorio de Vector. ¿Cómo es qué? Rico. Cabo. ¿Dónde ves esa situación? Un poquito más engolado. Estas son las siete reacciones más perturbadoras de la Logarza. ¡Hola, Lalo! Yo soy Elmo. ¿Cómo estás? ¿Sería inexacto si no te dijera? Más rasposo. ¿Dónde no podría estar? Ok. Yo soy Pinocho. Un poquito más rasposo. Sinceramente, aquí siempre he tenido un poquito de limbo porque no sé si es entre Grú o si podría ser Drácula. Más gangoso. Pero por alguno de los plos ahí va. Grú es un poquito más gangoso. ¿Sabes podría ser un poquito más de Grú? Más de nariz. ¡Ah, Chefer! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! Le falta brillo a la voz. Y es donde recuerdo son todas las voces que se hacen. Es un poquito más agudo, Fines. Gracias. Creo. Le mando un saludo, maestro. Gracias. Un abrazo. Cuídese mucho. Hola, ¿qué tal? Este video es para mi buen amigo Lalo Garza. Hola. Que no somos amigos, pero igual, para que... Ok. Critiqué un poco mi... Mi doblaje. Vamos a empezar con este. Que se me hace que creo que es el más sencillo. Seremos tranquilos con ambos y también lo son con nosotros. Esta soga no la queremos teñir. Yo les juro que haré lo que digan. Les juro que lo haremos. A ver. A ver si reconoces la voz. Vamos, Dragoon. Ataca a Lady Reed. Y yo solo quería que supiera que la apoyaba. Entonces, me hice estas cicatrices. Pero después de eso, no resistió esto junto a mí. Ahora veo el lado divertido. Estoy saliendo siempre. Bueno Lalo, esos son mis personajes y espero tu crítica y pues ojalá y te gusten. Y te mando muchos saludos y muchas bendiciones. Este es un video para el maestro Lalo Garza y estas son las voces que yo sé imitar. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Esto es una contestadora. Congelado. Oye Scooby, ¿no se te antojan unas Scooby galletas? Claro que sí, Shaggy. Me encantarían unas Scooby galletas. Jajajaja. Llegame el cuate. Entra a la catafixia. Señora Gilera. ¿Qué detrás de la puerta? Número 3. ¿Aló, Hawaii? Sí, muy bien. ¿Qué te disculpe, oficial Matuchet? Qué tristeza, qué dolor. Lo que sufro por amor. ¡Camila! ¿Dónde estás, Camila? Espero que lo disfrute. Muy bien. Y que pueda reaccionar a él. Y muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, este es el segundo video que grabo para que el señor Lalo Garza reaccione a mi video. Espero que lo haga. Me ayudarán en los comentarios mencionándolo. Soy su fan. Y bueno, estos son algunos de los que siento que puedo más o menos imitar. Uno sería a Barney. Hola, amigos. Yo soy Barney el dinosaurio. Y vengo a jugar con ustedes. Un poco menos brillosa. Un poco menos metálica la voz. La abuelita de Corraje. O... Bueno, su dueña. Hola, Corraje. ¿Dónde está tu padre, Corraje? Cosmo de los Párenos Mágicos. ¡Caya siempre se enoja, Kimi! Es una moda. Creo que sí. Corraje. Ay, ternura. Yo soy Edna moda. Eh... Por ahí, por ahí. El de Hércules. ¿No le gustan mis sandalias? Son aerodinámicas. Eh... Arnie es lo Simpson. ¡Jomero! Vamos por una cerveza. Más ahogado. Hola, ¿cómo están? Soy Dan. Y este es un video para Lalo Garza. Voy a estar haciendo tres imitaciones de tres personajes que sé hacer y espero me salgan. Lalo, eres un gran maestro. Te admiro muchísimo. Gracias. Te respeto. Eh... Amo el doblaje como no tienes una idea. Y todos tus videos me fascinan, me divierten demasiado y además transmites un gran mensaje para todos. Sigue así. Adelante. Y te mando un gran abrazo. Igual. Y sigue le echando ganas. Aquí vamos. A ver. Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vemos que hacemos todo a las noches. Trata de conquistarlo. Cerebro es mucho más grave y más profundo. Mi nombre es Incrediboy. Y soy el mejor de tus olvidadores. Actuación. La voz ahí está, pero te falta actuación. No está a saldar. Estamos agradecidos. Mucho más nasal. Oh. Eh... Más nasal. La garra. Más nasal y actuación. Oigan amigos, he estado mirando que Lalo Garza hace video reacciones a las personas que imitan voces de alguna serie o película o lo que sea. Y pues yo tengo dos voces. Creo que pues la verdad me salen más o menos. No es como que me salgan tan bien. Tampoco es que soy perfecta. Pero me gustaría que viera este video para que me dijera en qué puedo mejorar y en qué me hace falta. La primera es de mi poderosísimo amigo Naruto Uzumaki. Yo soy Naruto Uzumaki. De veras. Más rasposo y un poquito más grueso. Debes a ponerle una mano a mi sensei. Te mato. Y hay que actuarle. Es porque para mí es una meta. Escuche, algún día seré Gokage. Esa es la voz, pero te falta la actitud. He pasado mi vida entera ocultándome del mundo que explotaría mi poder. Cuando tenían que esconderme. Por ahí va. De ti. Hay que actuar más. La verdad me gustaría mucho que viera este video. Hola, yo soy Valerie. Y no sé si Lalo vaya a ver este video. Pero voy a mostrarles mis mejores imitaciones de personajes animados. Según yo me salen ahí, ustedes dirán. Pero por favor no se pongan mis manos. ¿Qué onda con este pueblo? Mi colonia se llenó de reguetoneros. ¿Y para dónde hacerse? Guasi peludo. Guasi peludo era un oso. Guasi peludo no tenía pelo. Guasi peludo no era de nuevo. Así que cambió su nombre por Guasi sin pelo. Ratoncito, cabezón, mal hablado. Era de la boca con capón. ¿Podrías hacer tu divertido gesto original? Esas son de las que me han... Ay, es Giseth Blanco. Más niño. Y si eres Lalo también muchísimo. Y gracias por ver mi video. Gracias por ver el video.